Hey, ¿qué te ha sacado? Yo te he sacado Pero estamos todos, ¿no? Estamos todos Mejor principles Muy bien, Résy, dices lo del dinero de Tigsha es no te estés diciendo ¿Qué pasa? Yo dije que el dinero es mucho se lo chingó el del sombrero ese que entró a esa... Y esto va a poner toda la corona de 100 para ti. Y yo dije, claro... Y tanto dinero, nunca tengo tanto dinero. Oye, ¿no supieron quién era para haberlo espiado? Sí, supieron, pero igual, Silva e igual Dago te hicieron pendejos y no te hicieron por una pinche denuncia. En ese rato, que nunca había nadie, quién entró y quién vino en ese rato. Yo les dije a todos los de la tienda, se perdieron, se perdieron tanto pinche dinero. Y si van a imponer la denuncia, que nos investiguen a todos. Y los investigadores se pone alguien nervioso. Son $75,000 pesos, o sea... Yo, yo, si me los hubiera chingado, jamás en la vida hubiera dicho yo. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque está mi cuidado, yo le dije a Silva, yo entiendo que está tu cuidado, yo entiendo que es todo, pero no chingues, Silva. ¿Cómo vas a pasarlos tu mundo? ¡No! Ella dijo, sí, pues yo los voy a pasar ahí con el coche. Y le decía, no, mi amor, es que no se puede. Si tú no te lo chingas, ¿por qué tú tienes que pagar algo que no? Tanto dinero, mi amor. Dime tú, ¿por qué? Dame una razón lógica, Marta. Tú dame una razón lógica. ¿Por qué tú vas a decir, yo los pago? ¿Por qué? Pues no, es que no, no se pago. Porque es un riesgo de trabajo, como cualquier otro. Claro, es que está mi carpa, el dinero, pero ¿por qué tú vas a decir, yo los pago? Cuando sacó su coche, dijo, hasta van a pensar que ya me los rabé, pues ya va a sacar mi carpa. Ah, que investiguen, a ver si lo pago a contar. Es lo que te digo, porque es una persona que no... Ella no es ilógica, ella es una persona inteligente de amadres, de amadres, Marta. Y sin embargo, huevo, Silvia, sí va a encontrar a huevo, a huevo, sí me va a encontrar. Oye, pues sí, Silvia, pague menos. Y luego te va y lleva los veintitantos mil pesos que tenía para su coche. Y Dagoberto, sí. Sí, démenos. Pues nos tenemos para los albañiles. Sí, será, Silvia. Pero entiende las cosas que no es lógico. ¿Pero poco se es capaz de ir a Dagoberto de eso? Sí, sí, sí. No es lógico, lleva su capital, lleva su gana y... ¡Chinana, de! Ahora, somos una familia que jamás en la vida, Anita, jamás en la vida hemos trabajado todos ahí en la tienda, todos. ¿Y cuándo se le ha perdido algo? ¿Cuándo? Está Alejandro, estoy yo, está Silvia, estuvo Marta, estuvo... Chabela. Jamás en la pinche vida se ha perdido algo. ¿Por qué? Estuvo Ernesto, mi hija. Mi hijo y mi tía Julia también. Entonces, Marta, tú explícame. ¿Tú explícame? Ustedes no, muchachos. Ustedes llegan a estudiar. Y no quiero razonar. No quiero verlos ahí. No se visita. Ah, si le dice Marta y... Yo ahora quiero estudiar... Sí. ¿Para qué no? No, aparte de estudiar. No, 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 es una... No, pues tú le vas a corajar a uno, los sobrinos, Marta. Un ilógico, un pinche ilógico. Amigo, mi hijo Drago, mi hijo. ¿Cómo va el de? ¿Quién entra? Le dije, tú entras, señor. Todo el pinche mundo entra. Todo el mundo entra. Y el pinche coro que entró a pedir el informe de ese... De ese pin... De ese... Local. Local, entró. Están mil años, yo creo. El año pasado, ¿no? El año pasado. ¿Qué es eso? La idea social, a partir de eso está rinísimo. Está rinísimo. Bueno, me olvidó la misma ciudad. Me olvidó el partido de mi colega. No sé, yo nunca he visto eso. ¿No te dejé ni parte eso? No, si mirá, no me dijiste cuál es lo que va a dar. Yo me quedo partiendo esa manzarin. Mira, vamos por eso. ¿Por qué no me ha prestado, o sea, eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En lugar de que se loque. Mira, ahí va a romper esa botella. Ponle la basura, bebé. Ponle acá en la basura. Y la tírala allá. Allá, tírala a la suciuda. Allá. ¿Por qué tú vas a tu abuelito? Allá. Pues porque no hay niños. Allá en la suciuda. Ahora, si hubieran venido tus primos, te la vas a segurar. Pues se fueron más. ¿Qué necesito de comer, mi nena? Híjole, pues no sé. No pales con chile. No, no te estoy al lado de esto. ¿Qué qué? Di, ¿qué qué? La tapa, gracias. Pues es que yo no se pone en la cocina. No hago muchas cosas. No, no tengo nada más, caro. No, no tengo nada más. No, no tengo nada más, caro. ¿Qué hizo eres? Este es el otro lado de atrás. O mira aquí. Vamos nosotros.